Yo Tengo Por favor tú pídeme que te daré todo el mundo, los mares y el sol Un, un río, río, yo te entregaré un río que en la luna vi Yo soy el amor, pídeme lo que quieras tú y yo te entregaré un mundo mejor Un, un río, yo te entregaré un río que en la luna vi Un, un río, río, yo te entregaré un río que en la luna vi Y yo soy el amor, pídeme lo que quieras tú Y yo te entregaré un mundo mejor para los dos Era fea y además estaba llena de defectos Pero un hada que bajó de las estrellas suavemente Le puso un anillito y luego le sopló y guapa y elegante de pronto se volvió Tenía un anillito que cuando lo tocaba tan bella se volvía que al mundo deslumbraba Y convirtió su boca en la rosa más bonita y convirtió sus ojos en lindas estrellitas ¿Por qué, por qué ahora gusta tanto? Y llama la atención Que tendrá, que tendrá, que tendrá, que tendrá Que todos sueñan con poderla conquistar Tenía un anillito que cuando lo tocaba tan bella se volvía que al mundo deslumbraba Ah, 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 ah ¿Por qué, por qué ahora gusta tanto y llama la atención? ¿Qué tendrá, qué tendrá, qué tendrá, qué tendrá que todos sueñan con poderla conquistar? Tenía un anillito que cuando lo tocaba tan bella se volvía que al mundo deslumbraba. Voy aprendiendo con mi amor los movimientos del twist nos enseña un profesor que le llamamos Mr. Twist que en la pista sin moverse que bien baila ir bailando siempre el twist eres mi única ilusión yo pronto quiero aprender para ingenuar a Mr. Twist que en la pista sin moverse que bien baila seré Mr. Twist tu sombra yo quiero invitar tu figura serás Mr. Twist quien llegue a darle a mis pies tu soltura Mr. Twist voy aprendiendo con mi amor a bailar en fin nos enseña un profesor que le llamamos Mr. Twist que en la pista sin moverse que bien baila seré Mr. Twist seré Mr. Twist tu sombra yo quiero invitar tu figura serás Mr. Twist quien llegue a darle a mis pies tu soltura Mr. Twist voy aprendiendo con mi amor a bailar en fin nos enseña un profesor que le llamamos Mr. Twist que en la pista sin moverse que bien baila que en la pista sin moverse que bien baila el amor llegará algún día sin sentir con su afán de embrujar y de hacer de un infeliz llegará llega mostrando un paraíso luego la fruta ofrecerá recaución no tomes esa fruta del lede que detrás no estará el amor de una mujer piensa que Adán cayó y mírala y mírala que orgánico soltero no te dejes convencer el amor llegará algún día sin sentir con su afán de embrujar y de hacerte un infeliz llega llega mostrando un paraíso luego la fruta ofrecerá no te dejes convencer precaución no tomes esa fruta del lede que detrás estará el amor de una mujer piensa que Adán cayó y mírala que organizó soltero no te dejes no te dejes convencer no te dejes convencer para para piensa piensa que Adán cayó y mírala que orgánico soltero no te dejes no te dejes convencer